Saludos curiosos y curiosos de la cultura rusa. Hoy este video lo estoy haciendo a razón de todas las preguntas que me han estado llegando sobre cómo es mi vida de fotógrafo aquí en Rusia. Ahora estamos en Moscú. Una modelo ya nos contactó para hacer una sesión de fotos. Ella quiere fotos en un lugar abierto. Estamos camino a esto ahora, así que les voy a ir narrando cómo es que armamos todo, ¿no? En este caso la temática va a ser sesiones de fotos en el exterior. Hacemos sesiones de fotos en el estudio también. Pueden ver todos los resultados ahí en las páginas, en mis páginas, con mi mismo nombre. Pero en este caso, hoy día vamos a hacer sesiones de fotos en el exterior. Quédense para ver cómo es que más o menos organizamos todo, cómo es que... cómo actúa la modelo. Me parece que ella no habla español, no habla inglés, solamente habla ruso, pero voy a tratar un poco de que hable para el video y, no sé, interactúe un poco, ¿no? He visto sus fotos, ella tiene bastante experiencia. Así que, ¡vamos! Llegamos, amigos, llegamos, llegamos, ya tomamos el metro. Nos demoramos casi una hora en el metro, ¿eh? ¿Se ven? ¿Se dan cuenta aquí mi mochila? En el metro siempre, no tengo problemas, pero siempre me andan revisando. ¿De qué llevas en la mochila? A todos, a todos, de todos los que van. Este, con mochila siempre los revisan. Así que si vienen por aquí y los revisan, no tengan problemas, ya ustedes saben. Ahora vamos a encontrarnos con la modelo. Voy a ver el mapa. Así que, estamos hablando. Y bueno, para estas cosas, especialmente yo, es depende de cada uno, de cada fotógrafo y todo. Yo les pido específicamente que traigan una maleta con diferentes prendas, ¿no? Que puedan cambiarse. ¿Marshrut perestroen? Entonces, eh... ¡Povernete направo! Que tengan más opciones para cambiarse. Ellos pueden, nosotros podemos tener diferentes shots, ¿no? Quiero mencionarles que anteriormente les hecho un video sobre la ropa. Y es muy importante que tengan zapatos de invierno. Porque todo está en el lado. Caminas sobre hielo, en realidad. Todo el tiempo caminas sobre agua. Te andas resbalando. Entonces, es muy importante que tengas unos buenos zapatos. Porque si no, vas a pasarla muy mal, ¿eh? Yo ya tengo unos buenos zapatos. Sí pasa un globo de maravilla. Pero igual, sí que me caigo todo el rato. Ahí les dejo el video de la ropa. No se olviden. Denle una chequeada. Cuánto cuesta, los precios y todo. Tenemos la expectativa de que hoy vamos a tomar unas buenísimas fotos, ¿ah? Porque estamos yendo a una especie de un Kremlin que nos han citado. La chica ha dicho que quiere las fotos allí. Entonces, no sé si ven a lo lejos. Cuando se mueve de cerca les voy a mostrar mejor. Pero, como les iba contando. Yo siempre a las chicas, sobre todo cuando estoy en una ciudad que yo no conozco. Les digo que ellas escojan el lugar. No porque ellas son de acá. En este caso yo estoy en Moscú. Ellas tienen que ver más o menos a dónde les gustaría las fotos. Y porque es para ellas también. Es sucesión de fotos. Ahora, el tema de la ropa. Yo sí les recomiendo. Soy un poco minucioso con este tema. Porque muchas veces ellas no combinan el lugar de repente con la ropa. Entonces, todo este trabajo, el tema de la ropa y el maquillaje. Lo trabajamos de una forma conjunta. Ellos me mandan opciones. Yo les mando mis recomendaciones. Y ahí vamos coordinando. Ya tenemos todo listo. Solamente ahora estoy camino a encontrarme con la chica. Y ahí nos vemos. A ver, miren este lugar. Está increíble. La verdad, es la primera vez que haya venido a este lugar. Es como, no sé, una especie de Kremlin antiguo. El video no es de este lugar. No les tengo información de este lugar. Después lo haremos definitivamente. El video es sobre la fotografía. Pero, vean este lugar. Está genial, la verdad. Ahora voy a escribir a mi contacto. Que no sé dónde está, creo que... Ah, creo que ya la vi. ¿Alena? Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vean, está genial, ¿eh? Por todo lado. ¡Hola, Elena! Hasta allí, ¿por qué no es Latinoamérica? Hola, ¿por qué no es Latinoamérica? Hola, ¿por qué no es Latinoamérica? Bueno, chicos. Nos encontramos ahora con Elena. Ahora lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar. Está interesante este lugar, ¿eh? A pesar de que todo el lugar está bonito, está interesante el lugar. Pero tenemos que ver la ropa. Está complicado porque está haciendo frío. De hecho, ella va a tener que ir a cambiarse todo porque ella lo ha querido hacer afuera, ¿no? Entonces, vamos a ver la ropa. Vamos a explorar un poco el lugar. Y de ahí vamos a decidir dónde podemos empezar con las fotos. ¿Listo? Y entonces, estamos en un café ahora porque está haciendo frío. Tenemos toda la ropa lista. Estamos decidiendo qué vamos a hacer. Nuestro modelo. Así que estamos decidiendo qué vamos a hacer y vamos para allá. En principio, lo primero que se tiene que hacer para tomar fotos afuera en cualquier lugar es primero recorrer el lugar, darle una vuelta y ver exactamente dónde, ¿no? Una vez ya tienes cogida la ropa, ya puedes más o menos ver qué puede combinar y dónde, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, vamos a tomar una foto aquí. Bueno, armamos ya nuestras luces. Ustedes saben que las luces son muy importantes. Entonces, como fotógrafo viajero, tengo todo listo siempre y voy a todo sitio con las mochilas. Nuestra modelo también está lista. ¿Qué tal vez? Entonces, vamos a buscar, como les dije, el fondo. Vamos a buscar, tenemos aquí este fondo. Vamos a tratar de hacer algo. Y buscar, pues, las mejores fotos, ¿no? Ahí les dejamos el proceso. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, hemos terminado un par de shots. Hemos hecho un par de cosas. A veces está cambiando nuestra modelo para otras. Siempre tenemos que al principio entender las posturas de las modelos y qué es lo que más les gusta. Entonces, una vez entendamos qué es lo que más les gusta, si sonríen, no sonríen, cómo se ven bien o cómo se ven diferentes, ¿no? Podemos hacer más fotos súper fácil. Ahora vamos, mira, está con otra postura. Ahora vamos a intentar más con esa postura, ¿ok? Bueno, ahora ya tiene un tatuaje en la parte inferior. Nos ha pedido que le hagamos una foto de su tatuaje también. Se está listando ahora. Van a ver los resultados del tatuaje. Entonces, hemos seguido buscando lugares. Hemos encontrado ahora un lugar excelente. Nuestro modelo se ha cambiado de ropa. Vamos a hacer un par de fotos aquí. Entonces, la idea es siempre buscar más lugares y dónde se puede. Otra cosa, pueden ver en el internet también. Ya hay muchos de los primeros fotógrafos que hacen fotos por aquí o por el lugar donde estén. Entonces, siempre es bueno ahí tomar de referencia a otros fotógrafos y ver en el internet dónde se puede hacer, ¿no? O en qué otro lugar se puede hacer. Ahí vamos a darnos una vuelta por este lugar. A ver, está interesante por aquí, por afuera. Vamos a tratar de hacer interesantes fotos por aquí. ¡Gracias! 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 Y bien, amigos, hemos terminado. Nuestro modelo se fue a cambiar. Ya ordenó su taxi y está haciendo frío. Ya nos vamos a meter un café también. Y bueno, en general, nosotros trabajamos por horas. Hemos estado una hora y un poco más con el modelo. Yo creo que hemos hecho bastantes fotos. Obviamente, los resultados se los entrego a ella. Y está haciendo frío, así que nos vamos a meter un café. Y este video fue con el propósito de más o menos enseñarles qué es y cómo es que más o menos se organizan por aquí las sesiones de fotos, ¿no? Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Ahora me voy correndo un café porque está haciendo frío. ¡Ja, ja, ja!